Tenemos vector C y el ángulo de 70 grados. Ahora, a ese vector C yo le voy a agregar una magnitud para que vean ustedes que ya vamos a empezar a darle valores. Le voy a agregar una magnitud de 650 newtons. Vean. Ahora ya tengo un vector que tiene una magnitud de 650 newtons y tiene un ángulo de 70 grados. Esa es la información que tengo hasta ahorita. No hay más. Entonces voy a agarrar otro vector y este lo voy a poner por abajo. Vamos a ponerlo más o menos por acá. ¿Vale? Voy a poner este vector por acá. Y a este vector, tantito voy a hacer hacia arriba. A este vector le vamos a poner, está bien de color, con el color que está. Y solamente le vamos a agregar, pues lógicamente, un ángulo que va a estar respecto al horizontal también. ¿Vale? Vamos a ponerlo más o menos a altura. Ok. Ahí está. Y a ese le vamos a poner un ángulo de 20 grados. 20 grados va a tener nuestro vector. Ahí está. A ese como ya usamos la letra C, a ese le vamos a poner la letra D. ¿Sale? Y D va a valer, vean, D va a valer 400. 400 newtons. Vean, ahí está. Vean, ahí está. 20 grados, 400 newtons. El vector C, 650 newtons y 70 grados. La pregunta, la pregunta, otra vez de nuevo, ¿Cuánto equivale o a cuánto equivale el vector resultante? ¿Qué significa vector resultante? ¿Qué significa vector resultante? Esos vectores rectangulares van a quedar uno abajo, ¿Sale? Ahí va, miren, uno abajo. Vamos a poner del mismo color. Ahí va a quedar el que está en X, ¿Sale? Y también va a quedar otro que va a estar arriba. Lógicamente esto se hace para conseguir el triángulo que les mencioné a ese día. Miren, ahí se forma el triángulo. ¿Sale? Ahí ya se forma el triángulo. Entonces vamos a ponerlo aquí. ¿Sale? Pero lógicamente esto lo vamos a poner para este lado. Para que sepan ustedes para dónde va. Ahí está. Y los de azul, pues uno va a quedar para este lado. El que es horizontal va a quedar, o sea, el de X va a quedar de ese lado. Vamos a ponerle un grosor. Y también vamos a tener otro que va a ir hacia abajo. Lógica, no va a ir hacia arriba porque arriba no tenemos el vector. El vector está hacia abajo. Entonces va a quedar hacia este lado, ¿Sale? Vamos a ponerlo a ese color. Y listo. ¿Por qué? Porque cuando yo haga esto, tengo el triángulo otra vez. Ahí se forma el triángulo. ¿Ven? Bueno, vamos a bajarlo entonces. Listo. Ya hice mi diagrama de cuerpo libre, si queremos llamarle así, porque ya tenemos todo despejado. Ya sabemos cómo van a quedar los vectores en X y en Y de cada uno de los vectores principales. ¿Sale? Bueno, ahora, ¿Qué hacemos? Primer paso, nuevamente. Descomponemos. El vector naranja. En sus componentes X y Y. X. Y. O sea, ¿Cuánto va a valer el vector que está acá abajito? El CX. ¿Cuánto va a valer? El valor de los 650. Por el coseno del ángulo que se forma en ese vector. O sea, 70 grados. ¿Sale? Ahora agarro mi calculadora, pongo 650 y lo multiplico por el coseno de 70 grados. ¿Ok? Multiplicamos coseno de 70 y eso nos da 222.31. Entonces, 222.31 newtons. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos el primer valor. Listo. Ya tenemos a CX. Ahora, si ya tenemos a CX, nos falta CY. Entonces, venimos a CY o CY. Y lo único que vamos a cambiar, en vez de poner coseno, pues vamos a poner seno. ¿Sale? Entonces, corramos este resultado porque era del anterior y ponemos 650 por el seno de 70 grados. Ahí está. Seno de 70 grados. Y esto nos da 610.8. ¿Sale? 610.8. Ustedes pueden decir, profe, pero da 80. Sí, pero es que 80 y punto 8 realmente es lo mismo. ¿Vale? 0.8, 0.80 es lo mismo. Bueno, entonces vamos a poner esto acá así. Copiamos y pegamos por acá. Entonces, ahí tenemos. Ahí está. Ya descompusimos al vector. ¿Ok? Ya descompusimos al vector naranja. ¿Sale? Ahora vamos con la descomposición en su forma rectangular. Descomponemos el vector azul en sus componentes. X y Y. ¿Sale? Lo mismo que hicimos en el paso anterior. Lo mismo hacemos con este vector azul. O sea, vamos a saber cuánto vale este que está horizontal y cuánto vale este que está vertical. Acuérdense que el horizontal le corresponde a X y el vertical le corresponde a Y. Por lo tanto, en mi cálculo ahora va a ser DX, el primero. ¿Cuánto va a valer de X? El valor del vector, que son los 400, por el coseno del ángulo que se forma. Son de 20 grados. Ok. Pues agarramos aquí, ponemos 400 y multiplicamos por el coseno de 20 grados. Ahí está, coseno de 20 grados. Y eso nos da 375.87. Pero ojo, después de este 7 hay un 7. Lo que hace, lo que ocurre es que redondea a la cifra que sigue, que es el 7. Y esto nos los convierte en 375.88. ¿Vale? 375.88 newtons. Ahí está. Ya tenemos el primer componente horizontal, el segundo componente horizontal de los X, ¿sale? El primero fue este, el segundo es este. Ahí está. Y ahora vamos con el componente que está en Y. Vamos a poner aquí Y. Solamente quitamos el coseno y en vez de coseno ponemos seno. Borramos este valor que teníamos por acá y decimos 400 por el seno de 20 grados. Hacemos esto y nos da 136.80. Pero lo mismo pasa acá. Como estamos redondeando la segunda cifra, o sea, estamos agarrando nada más dos cifras. Este 8, pues lógicamente redondeamos al 0 y ya queda como 1, ¿no? Entonces va a ser 136.81 newtons. Listo. Copiamos y pegamos aquí. Ahí está. Ya tenemos entonces la descomposición rectangular, tanto del vector naranja como del vector azul. Entonces ahí ya tenemos nosotros un avance, un avance significativo. Si analizamos el ejemplo anterior, que fue el ejemplo 1, fue descomponer el vector negro y descomponer el vector verde. Después dice, vamos a sumar todo lo que está en X, vamos a sumar todo lo que está en Y, aplicamos Pitágoras y listo. El problema resuelto. Bueno, entonces a nosotros nos falta, en nuestro punto 3, sumar, ver qué pasa. O sea, vamos a analizar, o sea, sumamos todo lo que está en el eje X. O sea, ¿quiénes están en el eje X? ¿Qué vectores están en el eje X? Si yo analizo y me vengo al eje X, o sea, todo lo que está aquí, aquí, aquí en esta parte horizontal, todo lo horizontal analizo, y me encuentro con dos cosas. Uno, me encuentro con un vector color amarillo, perdón, naranja, le hemos puesto naranja, un poco tornadito amarillo. Pero tenemos este vector naranja, de forma horizontal, que es CX, ¿sale? Pero, ¿hacia dónde apunta el vector? Apunta hacia la derecha, por lo tanto es positivo. O sea, CX va a valer 222.31 positivo, ese no va a cambiar. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el vector que va de forma horizontal, pero va hacia el otro lado, que es el azul? El azul no apunta a la derecha, el azul apunta a la izquierda, por lo tanto a la izquierda, ¿qué asume? ¿Qué valor asume? Un valor negativo. Ah, o sea, quiere decir entonces que yo no voy a decir, yo no voy a poner 222.31 más 375.88, no. Voy a restar, ¿sale? Voy a restar. Voy a restar, ¿por qué? Porque este está apuntando a la izquierda. Entonces, vamos a venir acá y decimos nosotros, podemos hacerlo desde acá y decimos, fíjense bien, yo voy a usar un símbolo, que es este, miren, este símbolo significa sumatoria, este símbolo de acá, ¿sale? Sumatoria. Y esta sumatoria significa que yo voy a sumar cualquier cantidad que le ponga dentro, ¿sale? En este caso voy a decir, la sumatoria de todas las fuerzas que están en X, ¿sale? La sumatoria de todas las fuerzas que están en X. ¿Quiénes son las fuerzas que están en X? Ya dijimos, este pequeño de color amarillo, amarillo-naranja más o menos, ¿sale? Este color, ¿qué cuánto vale? 222.31, voy a poner 222.31 newtons y le voy a restar el azul porque el azul va hacia el lado izquierdo, ¿sale? Está apuntando hacia otro lado, donde en ese eje es negativo. ¿Cuánto vale de X entonces? Porque es el valor de de X, vale 375.88 newtons. Ok, hacemos la diferencia, agarramos la calculadora, ponemos 222.31 menos 375.88. Y esto nos da negativo menos 153.57. ¿Qué cosa? Newtons, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de fuerzas. Listo, ya tenemos entonces la sumatoria de todas las fuerzas que están en el eje X. Ahora, cuarto paso, vamos a hacerlo, vamos haciéndolo por paso para que nos quedemos. Sumamos todo lo que está en el eje Y. Ahí está, vamos a sumar ahora todo lo que está en el eje Y. ¿Qué cambiamos? Pues en vez de decir sumatoria de fuerzas en X, ahora decimos sumatoria de fuerzas en Y. Quitamos estos valores que ya no nos van a servir, ni este. Y decimos, ¿Quiénes están en Y? En Y tenemos aquí el vector este que va hacia arriba. Fíjense bien, este que va hacia arriba que sería CY. O sea, el de 610.8. 610.8. ¿Sería positivo? Claro. ¿Por qué? Porque apunta hacia arriba. ¿Sale? Si apuntara hacia abajo sería negativo. Veamos el caso del vector azul. ¿A dónde apunta el vector azul? Que es vertical. Miren, apunta hacia abajo. ¿Ok? Apunta hacia abajo. Ah, entonces si apunta hacia abajo va a tener que ser negativo. Entonces va a ser 610.8 menos 136. Porque acuérdense que es el de acá, el de Y. 136.81. ¿Sale? ¿Qué cosa? Newtons. Hacemos la resta. Hacemos la resta. Venimos acá a calculadora 610.8 menos 136.81. Y eso nos da 473.99. Vean, el .99 prácticamente redondeado ya deja de ser 473 y pasa a ser 474. ¿Sale? Entonces lo vamos a dejar con 474 newtons para que quede cerrado de una vez. En vez de poner .99 de una vez lo redondeamos. ¿Ok? Copiamos y pegamos. Listo. Listo. Ya tenemos todo lo que está en X. Ya tenemos todo lo que está en Y. Y solamente ahora nos queda, vean, solamente nos queda aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Entonces vamos a hacer aquí como el .5. Aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo hacemos esto, chicos? El teorema de Pitágoras dice que si queremos encontrar el vector resultante, la resultante, va a ser igual a la suma, ¿sale? A la suma del cuadrado de los catetos. ¿Qué catetos acabamos de obtener? El primero está en X. ¿Cuánto dio X? Menos 153.57. Ponemos acá, menos 153.57 newtons al cuadrado. Más 474 newtons. Vamos acá, 474 newtons. Y también esta cantidad va al cuadrado. Ojo. Si yo elevo al cuadrado estas cantidades, vean. Voy a agarrar aquí la calculadora. Voy a poner aquí paréntesis. Y digo, menos 153.57. Esto que está acá al cuadrado. Más 474 al cuadrado. ¿Cuánto da esto? Esto da, miren, voy a poner la cifra acá. Esto da 248 mil. O sea, pero acuérdense que está dentro de la raíz, ¿eh? 248 mil 259, ¿sale? Punto 7449. Este 7449 lo podemos dejar con 74 nada más. Solamente las dos cifras, ¿ok? Solamente las dos cifras. Y vamos a ponerlo ahí. Si lo queremos analizar a detalle, por ejemplo, la cantidad que nos acaba de dar. Yo puedo decir, este 9 se redondea con este 4 y este 4 pasa a ser 5. Y como dijimos el otro día, las cantidades mayores a 5, vean, las cantidades mayores a 5, las podemos redondear las que le siguen. Entonces, si este 9 convierte en 5 a este 4, entonces este 5 convierte también a este 4 en 5, ¿sale? O sea, prácticamente aquí tendríamos nosotros 0.75, ¿sale? Y lo vamos a dejar con 0.75. Vamos a dejar en vez de 0.75, vamos a dejar 0.75, ¿ok? Bueno, entonces podemos hacer eso o bien poner los 4 dígitos que están acá también, no pasa nada. Si quieren lo vamos a poner así, 7449. Son cuestiones de décimas, centésimas, diezmilésimas que quizá al final nos vayan a quedar un poco, quizá los resultados varíen un poco con los demás. Pero las cantidades enteras y las dos primeras cifras significativas que viene siendo la primera unidad y la que le sigue. Entonces, en ese caso no hay ningún problema, ¿sale? Entonces, vengo, vengo, agarro la, aquí pongo raíz de lo que me dio. Ants, le doy igual y me da el resultado. 498.25. Pero el 6, redondea este 5 y nos queda como 0.26. ¿Qué cosa? Newtons, ¿sí? Porque acuérdense que aquí, como estábamos elevando al cuadrado los Newtons, esto quedó como Newtons al cuadrado. Pero al momento que yo le saco raíz a los Newtons al cuadrado, pues ya me queda Newton otra vez. Entonces, este resultante es el que estoy buscando. Esto es lo que estoy buscando en el problema. Ahí está. Ya tengo la respuesta. La respuesta, ¿cuánto es la suma del vector de color naranja con el azul? 498.26 Newtons. Pero hace falta algo. Y lo que hace falta es el ángulo. ¿Sale? Entonces vamos a calcular el ángulo. O sea, necesita un ángulo. Porque acuérdense que un vector tiene que llevar la flecha, o sea, la flecha como tal, su magnitud, esta es su magnitud, y su ángulo. ¿Ok? Ya calculamos la magnitud, que es 498.26. Y ahora nos falta su ángulo. ¿Ok? Su ángulo. Vamos a ver entonces. Para hacer el ángulo, decimos nosotros, ok, vamos a calcular el ángulo. Lo vamos a llamar beta a ese ángulo. Bueno, agarramos una letra alfabeto griego, le pusimos beta, y decimos tangente a la menos uno. O sea, el arco tangente de lo que nos dio en Y con lo que nos dio en X. ¿Cuánto nos dio en Y? En Y nos dio 474. Voy a poner 474. ¿Cuánto nos dio en X? Menos 153.57. ¿Cuánto da esto? Bueno, vamos a salir acá, y vamos a agarrar nuestra calculadora. Hacemos primero la división, 474, entre 153, bueno, vamos a ponerlo de una vez con negativo, para que vean, 153.57, y esto nos da menos 3.08, y toda esta cantidad de acá. Ahora, si tienen a la mano su calculadora, simplemente no lo borren, nada más denle un dice AC, y le ponen SHIFT, tangente, y ya se pone tangente a la menos uno, tal como lo tenemos acá. Le ponen ANS, cierran paréntesis, y ahí está el ángulo. Menos 72.04, este 8 redondea a este 4, para que sea 5, ¿sale? Redondeado queda 5. Entonces ya diríamos menos 72.05. Menos 72.05 grados. Ponemos el ángulo por acá, y listo. Entonces, ¿el ángulo cuánto da? Ya dijimos, el ángulo nos da de menos 72.05. El valor del vector resultante es de 498.26 newtons. Y con eso se concluye el ejemplo 2. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, profe, a mí me quedó la verdad muy claro. Ya queda más claro, ¿no? Ya se entiende qué es lo que se tiene que realizar. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, una situación puede ser que hubieran 3 vectores? Por ejemplo, 3 vectores. Lo único que va a cambiar, si tuviéramos 3 vectores, es de que se tendría que descomponer ese nuevo vector. O sea, si tenemos el vector naranja, vector azul, agregamos el nuevo vector, ¿sale? Agregaríamos el nuevo vector. Después, cuando estemos sumando en el eje X, habría que ver dónde está el vector. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿sale? Imaginemos que el nuevo vector es este. Lo voy a poner aquí y le vamos a poner color rojo, imagínense. Imagínense que ya no son dos vectores, sino que ahora son 3 vectores. Imagínense, ahí está el vector. Ahora, ese vector lógicamente va a tener su ángulo de inclinación. Imaginemos que quede el ángulo por acá y que tuviera un ángulo de 50 grados, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, este nuevo vector también tiene componentes rectangulares. Una componente rectangular va a quedar hacia arriba, ¿sale? Va a quedar hacia este lado, de color rojo también. ¿Ok? Y otra va a quedar hacia este lado izquierdo. ¿Ven? O sea, sus componentes van a ser una horizontal y una vertical. Cuando se esté haciendo la suma, por ejemplo, en X, ¿qué es lo primero que van a darse cuenta? Que, por ejemplo, ¿quiénes están en X? Nada más apuntando hacia el lado positivo, solamente está este. ¿Ok? Solamente está este. Y apuntando al lado negativo, ya no voy a tener solo el azul, sino también al rojo. Ah, entonces cuando haga la suma, me va a quedar 222.31, que es este pequeñito, menos 375.88, que era el azul, menos el otro valor, que va a ser el de rojo. ¿Ven? O sea, no cambia absolutamente en nada esto. Simplemente se le agrega el valor. Así no es lo mismo. Exactamente. Y al final, pues van a obtener un valor en X y un valor en Y, que son los que van a formar parte del teorema de Pitágoras. Pues para cuando hagan en Pitágoras, pues ya les dé el valor de la resultante. ¿Sale? ¿Por qué este método se utiliza mucho? Por ejemplo, se utiliza mucho este método analítico porque podemos sumar más de dos vectores. Por eso este método, a mí me gusta enseñarlo primero, para que tengan ustedes nociones de cómo se realiza una suma de vectores de esta magnitud. De poder sumar un vector, dos vectores, tres vectores. Los vectores que se puedan sumar, se pueden hacer en este método. Hay otros métodos de sumar. Sí, esos métodos los vamos a ir viendo poco a poco porque también nos va a servir mucho cuando estemos haciendo, que empecemos a ver algo de estática, que es algo que se ve en física. Y ya van a ver ustedes que tiene otra aplicación. O sea, aquí, por ejemplo, no estamos viendo más que fuerzas, pero después van a ver ustedes ejemplos de una grúa. Por ejemplo, ¿cuál es la fuerza que actúa una grúa? Un objeto que se está levantando, ¿qué está ocurriendo en esa parte del, digamos, del cable de acero que está jalando hacia un lado, jala hacia el otro, las tensiones? Todo eso lo vamos a ver poco a poco. ¿Sale? Ahorita me interesa que ubiquen al menos que es un vector. Ya hicimos la diferencia entre un vector y una magnitud escalar. Dijimos que el vector posee dirección, magnitud y sentido y el escalar solamente posee magnitud. Solamente nos da un valor numérico, pero no nos da más información. En cambio, el vector, si nos da ángulo, nos da sentido, nos da magnitud, nos dice cuánto vale, etcétera, ¿no? Y el vector, pues tiene un punto de aplicación. ¿Ok? Entonces, a diferencia de un escalar, un escalar es un valor numérico y punto. Ya no tenemos más que sacarle de provecho a ese valor. ¿Sale? Bueno. Ahora vean, ya que tenemos esto, les voy a, les voy a mencionar aquí algo. Les voy a poner entonces que a partir de acá vamos a hacer nuestros ejercicios. ¿Sale? Ejercicios. Sería nuestro primer serie de ejercicios. Número uno. Vectores. ¿Ok? Aquí nada más. Esto es para, para que lo tenga yo en la diapositiva y las, me pueda yo guiar para cuando les envío yo los ejercicios, sepa yo qué fecha les voy a mandar, que es hoy, 10 de febrero, 2021. ¿Sale? Y mañana, chicos, mañana, vamos a ver lo que, hacer un repaso también. Ojo, estamos todavía entre introducción y repaso. Mañana entramos con repaso con la ley de senos y la ley de cosenos. ¿Sale? Esto es para que veamos otro método de poder sumar los vectores. Ya ustedes al final van a decirme qué método les gusta mal, más, perdón, y cuál les parece más, pues más interesante de poder aplicar. ¿No? Van a ver unos métodos más fáciles que otros, otros más complejos, pero resuelven problemas más complejos también. Entonces, hay cuestión y hay variedad. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profe, está claro. ¿Pueda claro? Muy bien. Bueno, esta clase se está grabando. Cualquier cosa ahí se va a subir a YouTube y ya después se comparten en Classroom. ¿Sale, chicos? Bueno, chicos, sale pues, nos vemos, estamos viendo mañana, ¿Sale? Bueno, adiós, chicos.